¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes, si querías algo, tenías que ganártelo. Ahora, los jóvenes creen que todo se lo merecen. Y eso pasó en nuestro estudio el sábado pasado. Bueno, primero que nada, yo estoy bastante molesta porque no pensé que iban a traer a mi mamá acá. Yo lo llamé a usted porque quería que solucionara mi caso. Y le pedí ayuda, no le pedí que traiga a mi mamá acá. Acostumbrada a que las cosas sean como ella siempre quiere. Y bueno, el caso es que mi mamá me ha puesto un castigo que no me involucra solo a mí, sino que también involucra a mi enamorado. Porque yo ya le había dicho que nos íbamos a ir de viaje y yo creo que la promesa que tiene mi mamá es más con él que conmigo. Porque nos está afectando a los dos, no solo a mí. Algo que tú has dicho es que tú me llamaste y tú hablaste conmigo. ¿Cierto? Eso es falso. Eso es falso porque tú no te comunicaste conmigo. Tú enviaste tu inbox y te comunicaste con el equipo de producción. Así es, ella le escribió a producción y nosotros nos comprometimos en ayudarla, no en darle la razón. Y dos, déjame aclararte otra cosa más, que cuando tú te pones en contacto con Mariela, tú has firmado un contrato. Donde tú aceptas las condiciones del programa. Porque tú estás buscando una solución, tú no estás buscando tener la razón. Y la productora te informó de lo que se iba a hacer en este lugar, en esta transmisión. Así que no puedes comenzar tu exposición mencionando algo que es falso. Y tercero, vamos a poner las reglas del juego bien claras. Tú no me puedes decir a mí, a quién voy a invitar a mi programa. Porque es mi programa. Es un programa que se basa... Uy, lo conozco. Ya se enojó. Y le va a poner las cosas claras a esa chica. Sencillamente hubieras dicho, no voy a ir, que se suspenda. Ya habían otras personas que querían acudir aquí. Pero no solo la hija estaba equivocada. Has roto una promesa. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí. También estás de acuerdo, que has roto una promesa. Pero ella también rompe las promesas a cada rato. Voy a este punto, ¿ya? Porque tenemos que aclarar todo esto. Cierta vez a mí me preguntaron, ¿una promesa se cumple hasta el final? ¿Hay que cumplir con las promesas? Sí, hay que cumplir con las promesas. Siempre y cuando las condiciones sean las mismas. En las cuales se realizó la promesa. Las condiciones en las cuales tú le prometiste a tu hija entregarle... ¿La hija en verdad merecía eso? Definitivamente no va a agarrar el carro porque ella no tiene brevete. Y el fin de semana salió y yo ya estaba descansando y las llaves las dejo al costado de la puerta y cogió el carro. Cuando la noche salí me doy cuenta que no está el carro. La confronto y me dice que sí. Y ella lo agarró porque... ¿Hasta dónde puede llegar el poder de un hijo sobre el padre? Rompió un vaso contra la pared y se pone malcriada. Y yo, la verdad, por lo mismo que la quiero mucho, le aguanto muchas cosas, pero yo siento que esto ya llegó al límite, ¿no? Es que a veces querer no te hace criar, sino malcriar. Y tú, algo que también me has repetido muchas veces es que tú ya eres mayor de edad. O hacer todas las cosas en casa que ella quiere. Y ella no entiende eso. Ya, ¿y la casa de quién es? De mi mamá. ¿Y de quién serían las normas? De mi mamá. De tu mamá. ¿Es tan difícil entender eso? Si es la casa de tu mamá, tú tienes dos opciones. Estar en condición de hija o en condición de inquilina. Eh, yo estoy en condición de hija. ¿De hija? Pero no solo ella ha cometido errores. Yo no me he hecho respetar. No te has hecho respetar, porque en la casa no hay normas. No hay normas. No, sí hay normas, pero ella nunca las ha respetado. ¿Ah, sí? Entonces, pues, todo tiene un porqué. ¿Quién es la mamá en casa? Yo. ¿Tú? ¿Y quién es la que pidió ayuda? Ella. ¿Ella? ¿Y quién en este caso? Y ya para acabar, llegamos a una conclusión. Ya, ambas se han comprometido a aceptar la resolución, lo que yo vaya a recomendarles. Una de las cosas es que ustedes tienen que acudir a terapia. La primera opción no suena tan mal. En la segunda, no le fue tan bien a alguien. Me entregaste los pasajes y el contrato del tour. Pero eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Ya, por lo que dije, que, o sea, no es solo para mí, es también para mi enamorado. Y ella ya lo prometió. Y encima ahora se lo da a otra persona para que decida. Sí, pero escúchame lo siguiente. Tú te lo estás perdiendo. Y nuevamente caes en tu infantilismo de que no es justo. Uy, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y esa cara no me da buenas noticias. Las cosas no irán bien. Entonces, yo te voy a decir qué es lo que tú debiste haber hecho hace muchísimo tiempo con esto, con estos pasajes, que no los puedes transferir a otra persona, que no los puedes utilizar tú. Y que yo sé que muchas personas harían lo mismo. Tú debiste haber hecho esto hace mucho tiempo. Y usted va a tener que aprender a respetar a su mamá. Aprender a respetar las normas de cáncer. ¿Quieres ver el programa completo? Búscanos en Facebook como Fernando Leiva Psicólogo. Si es que quieres, porque ya eres mayor de edad, puedes tomar la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.